A través de sus redes sociales, Samantha Power, jefa de USAID, dio a conocer que se encuentran promocionando el desafío Mujer Próspera, un desafío regional para promover la igualdad de género en El Salvador, Guatemala y Honduras. El desafío es buscar soluciones holísticas e impactantes que promuevan la seguridad económica, el empleo y o el espíritu empresarial de las mujeres. Mujer Próspera está buscando nuevos enfoques innovadores, así como aquellos que amplíen los esfuerzos existentes para promover la agencia de las mujeres, la seguridad, el acceso al poder económico y los recursos e ingresos justos y estables a largo plazo, y avances en las protecciones laborales en el sector informal y sectores informales. USAID mencionó que es indispensable que lea la convocatoria para la presentación de solicitudes y para postularse al Challenge, envíe su solicitud a través de la plataforma de postulación antes del 31 de enero de 2022 a las 11 horas de Guatemala. Todas las solicitudes se someterán a un filtro inicial de elegibilidad para asegurar que cumplen con los criterios. El Challenge está abierto a organizaciones estadounidenses y no estadounidenses, así como todo tipo de organizaciones registradas en el mundo, incluyendo, pero sin limitarse a entidades sin ánimo de lucro, empresas con ánimos de lucro, asociaciones empresariales, asociaciones de mujeres, fundaciones, organizaciones nacionales, regionales, comunitarias y de pueblos indígenas, entre otras. Para finalizar, explicaron que todos los solicitantes deben utilizar los fondos para realizar intervenciones en El Salvador, Guatemala y Honduras.